El tema es Fa mayor disonante y Sol mayor. Despacito lo vamos a hacer, empieza en Fa mayor, ahí colocamos el dedo en Fa mayor, la cámara no sé si lo toma bien ahí, supongo que sí. Y la mano derecha golpea dos veces, cha cha cha, cha cha cha. Ahí. O sea, la mano derecha es clave en el movimiento del bossa nova porque tiene este golpecito. Se utiliza el dedo pulgar y el dedo índice para hacer los bajos normalmente en bossa. Si no, se puede hacer directamente tocándolo con toda la mano, con todos los dedos. Ahí. Entonces empezaría en Fa mayor. Ca. Si no, se puede hacer aquí. Si no, se puede hacer aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola que cosa más linda, más llena de gracia Es esta niña que bella que pasa En dulce balance camino del mar Mosa de corpo dorado del sol de Ipanema Con su balancea dos más que un poema Cosa más linda que yo vi pasar Ah, porque estoy yo tan solo Ah, porque estoy yo tan triste Ah, la belleza que existe La belleza que no ve esta niña Que también pasa ella triste La última estrofa es igual a la primera Porque las tres son iguales Primera, segunda, intermedio y final Ay, si ella supiera que cuando ella pasa El mundo entero se llena de gracia Y jamás lindo por causa de amor Y jamás lindo por causa de amor Si quiere una versión criolla, la balsa La balsa que la hizo Lito Nevia en la música Y él mismo dijo que se inspiró en la chica de Ipanema Así que ustedes vean los acordes de la balsa Son los mismos acordes que la chica de Ipanema ¿Qué va a ser? Siempre se aprende algo ¿Qué va a ser? 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 ¿Qué va a ser?